Bueno, para analizar esta situación, lo hemos visto ya en varias ocasiones, lo hemos visto en el mercado de la terminal, lo hemos visto en el mercado de Quetzaltenango, en otros mercados también municipales, departamentales, ahora le tocó al puerto de San José en el sur de Guatemala, todo tiene una misma pues variante similar, es decir, un cortocircuito provoca pues desastres en cuestión de minutos o horas. Está con nosotros el ingeniero Juan López, especialista en seguridad industrial, a quien le damos la bienvenida. Ingeniero, cuando hablamos de seguridad industrial, hablamos de lo poco que aplicamos en diferentes sectores como este, en centros comerciales como este, como un mercado donde se pues construye de madera y de lámina la mayor parte y esto al momento de un cortocircuito por conexiones clandestinas, provoca esto. Sí, buenas tardes, principalmente nosotros como población, como cualquier entidad a nivel de infraestructura, es importante mencionar los temas relacionados a la seguridad industrial, en donde definitivamente debemos de acoplarnos hacia los diversos normativos y reglamentos que se deben de aplicar de acuerdo al tipo de comercio, infraestructura que vamos a tener. En el caso puntualmente de mercados, los mismos están sujetos a la norma de reducción de desastres número dos, conocida como la NRD2, emitida por Conred. En ella vamos a encontrar todo lo que se refiere a materia de extinguidores, sistemas contra incendios, y por aquí es importante conocer muy bien las causas y poder determinar el por qué sucede en este tipo de eventos. Principalmente podemos mencionar en el caso del fuego, en el caso de un incendio, es importante conocer que un fuego se compone de cuatro elementos básicos para que este suceda y principalmente estos elementos son el oxígeno, el calor, un agente reductor que lo conocemos como combustible, y a estos tres elementos le vamos a sumar una reacción química que básicamente es la cadena que se forma del fuego y este fácilmente se puede salir de control si yo no tengo todas las medidas de control que debiésemos implementar en cualquier instalación. Aquí es importante mencionar lo que debemos de saber, cómo debemos de actuar, y para ello es importante dentro de las empresas, dentro de las instituciones, contar con la formación de brigadas. La formación de brigadas son personas que están entrenadas prácticamente para este tipo de eventos y poder reducir el impacto de un incendio, el impacto de un incidente, ya que al final pues esto representa altos costos para los empresarios, para los dueños de los negocios, y precisamente algo importante que se debe trabajar desde las bases en cualquier organización, en cualquier institución, justamente es el crear cultura de seguridad, la cultura de seguridad debe venir siempre de una alta dirección, de los altos mandos, y esto ser cascadeado en cadena hacia todas las demás posiciones dentro de una organización, para que esto realmente surta un efecto positivo y justamente se puedan evitar este tipo de eventos no deseados. Ingeniero, cuando usted habla específicamente de esas brigadas, algo nuevo que conocemos por supuesto, porque en anteriores ocasiones algunos expertos en seguridad han hablado de los extintores y estas cosas, pero como usted dice, de nada nos sirve tener las herramientas a la mano si no tenemos la preparación o el entrenamiento previo para poder accionar, tal vez esto ocurrió en un local de ropa y se extendió a 300 más porque no teníamos la capacitación para esto. Sí, de hecho es importante mencionar dentro de esto que las brigadas como tal, cuando hablamos de una formación de brigadas, esto se compone de un grupo de personas que precisamente están como una primera línea de respuesta ante este tipo de emergencias y por acá es importante contar con los recursos tanto a nivel de infraestructura, de materiales, pero también tener la participación activa de las personas que están dentro de un cuerpo de brigadas. En este caso una brigada debiese no sólo tener sus capacitaciones teóricas y estar formados como tal, sino que deben de estar en entrenamiento constante, es decir, aquí es importante el conocer, por ejemplo, dónde están ubicados mis extinguidores, qué tipo de fuego me combate cada uno de estos extinguidores, ya que por aquí también es importante conocer qué productos, qué materiales son los que me pueden generar un fuego. A nivel de fuego pues tenemos diferentes clasificaciones, está en este caso el clase A, donde se refiere a los sólidos que pueden prácticamente arder en llamas y aquí podemos poner como ejemplo madera, plástico, papel, entonces es importante que cualquier formación de brigadas esté entrenada y que realmente tengan esa capacitación constante para poder combatir este tipo de siniestros. Juan López, gracias por haber atendido el llamado de TN23, también haber ampliado esta información y dar esas recomendaciones, pero también detectar dónde está nuestro problema como guatemaltecos al momento de que se generan estos siniestros y que no se puedan controlar por la misma situación, ya lo decía el ingeniero López, la falta de brigada, la falta de capacitación, la falta de conocimiento, lejos de pues el material que se utiliza para la construcción de estas áreas, está la capacitación para poder tener una acción de respuesta inmediata y evitar que se propague el incendio. Gracias, ingeniero López.